Hola, en 1968 se estrenó mundialmente una película que marcaría un hito en la historia de la cinematografía, pero que como suele ocurrir y aún hasta el día de hoy no ha sido adecuadamente valorada en todas sus dimensiones. Probablemente eso mismo habla de su calidad, ¿no? En esta película los espectadores vieron con curiosidad cómo un simio articulaba, después de tocar un monumento, una muralla negra, articulaba un hueso para ejercer violencia sostenida sobre unos esqueletos que se encontraban allí. Para terminar con la música de, así habló Zaratustra de fondo, de Richard Wagner, para terminar lanzándose hueso al espacio y produciendo ahí probablemente la elipsis más famosa de la historia del cine, cuando el hueso se transforma en una nave espacial, que a su vez es controlada, no por los tripulantes de ella, sino por una computadora que pasó también a la historia de la cinematografía, conocida mundialmente como HAL 9000, que es una computadora que no solamente controla la nave, sino que llega incluso a tener instintos de supervivencia que le permiten en algún instante poner en jaque la vida de los tripulantes. Me refiero naturalmente a la película 2001 Odisea del espacio de Stanley Kubrick y hago estas referencias al iniciar esta entrevista académica de la semana 3 de nuestro curso sobre datos, revolución digital y pandemia, porque en esta semana estamos ocupados precisamente del tema de la tecnología, aquello que los seres humanos hemos usado, aquellas herramientas que los seres humanos hemos utilizado desde los primeros tiempos de nuestra historia, como lo asegura esta película al menos desde nuestros antepasados primates, para conseguir nuestros fines. Y ese desarrollo ha llegado al punto al que también llega la película de generar o de intencionar inteligencia artificial en las máquinas que en definitiva vamos forjando. Por eso hoy día nos interesa muchísimo conversar con un especialista en esta materia, con quien me encuentro aquí al otro lado de la pantalla, Jorge Pérez, profesor asociado de la Universidad de Chile, doctor en ciencias de la ingeniería, magíster también, ingeniero civil en computación por la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien ha dedicado su desarrollo de investigación en temáticas como bases de datos, datos web, lógica en ciencias de la computación, complejidad computacional y en fin, todo aquello que tiene que ver precisamente con el desarrollo tecnológico enfocado en los datos y su utilización. Estoy muy agradado y te agradecemos, Jorge, tu gentileza de tiempo, de espacio y de compartir conocimiento con quienes participan en este curso de la Universidad Abierta de Recoleta. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Jorge, vivimos un tiempo en el que los datos, además, por cierto, de la situación sanitaria, han cobrado particular relevancia y han sido objeto de polémica y discusión, no solo en Chile, sino que en buena parte del planeta. Por eso te quiero hacer dos preguntas en el fondo. ¿Por qué los datos han adquirido tal importancia a tu juicio en las decisiones privadas y públicas? Y si pudiéramos ejemplificarlo precisamente con lo que ocurre con los datos referidos a esta pandemia. Bueno, la pregunta es como bien amplia y yo creo que los datos siempre han jugado un papel desde el principio. Me encantó la referencia que hiciste en la película, una de mis películas favoritas, además. Y yo creo que, bueno, tengo una interpretación un poquito diferente de lo que decías tú, pero es interesante porque esa película muestra cómo la tecnología un poco marca a la humanidad. Sí, desde el principio hasta llegar a lo que, como yo entiendo, esa tecnología muestra parte desde una herramienta muy simple, que se convierte después en una herramienta de exploración espacial y que finalmente llega a lo que yo entiendo que es como la última herramienta, que es la inteligencia artificial, cuando hacemos una herramienta que puede reemplazar las decisiones que tomamos nosotros. Respecto a tu pregunta de los datos, los datos siempre han sido importantes para tomar decisiones, pero posiblemente hoy día, como en ningún momento de nuestra existencia como humanos, tenemos más datos de los que podemos procesar en general. En general, el mundo es un mundo natural, digamos, pero nosotros a medida que avanza la tecnología hemos sido capaces de convertir, hacer como un espejismo, un espejo de este mundo natural en un mundo digital, en donde nosotros medimos todas las cosas que están pasando en donde nosotros medimos todas las cosas que están pasando en este mundo natural y las metemos dentro de esta máquina, que es una máquina artificial, que es el computador, donde nosotros podemos poner miles de millones de datos que finalmente nos permiten entender un poco mejor cómo funciona el mundo natural. Entonces tenemos como una especie de símil del mundo natural, ahora es digital, y eso sumado a las herramientas tecnológicas que tenemos para poder utilizar estos datos, este símil natural pero digital, nos permite tomar decisiones muchísimo más finas, nos permite hacer predicciones mucho más certeras de lo que creemos que va a pasar, usando la historia, los fenómenos típicamente se vuelven a repetir una y otra vez en el mundo natural. Entonces cuando tenemos una representación muy acabada de ese mundo natural en el mundo digital, podemos hacer una predicción un poco más certera de lo que podría pasar con más certeza. Entonces, en una situación como la que estamos hoy día, tener una gran cantidad de datos que representen lo que está pasando en la realidad en una representación digital, en nuestro computador, nos permitirían tomar muchísimas mejores decisiones. Por eso mismo, el tener datos se ha convertido en el poder. El que es capaz de tener datos y el que es capaz de manejar datos, va a poder tomar mejores decisiones que el que no es capaz de tener esos datos y manejar esos datos. Y por eso, y para cerrar un poco respecto a tu pregunta, por eso se hace tan importante que los datos estén en manos de todos, digamos. Que no sean solo unos pocos los que tienen acceso a esto que es como la representación de este mundo natural y que nos va a permitir tomar decisiones. Si solo unos pocos tienen acceso a esa información, entonces van a ser solo unos pocos los que van a poder tomar las mejores decisiones y los que van a estar finalmente guiando el curso de acción de las cosas que van a ir pasando. Entonces, hoy día tener datos es como parte de tener poder. Y por eso es muy, muy, muy importante traspasar ese poder a la ciudadanía en general. Que todas las personas tengamos capacidad de mirar y auditar las decisiones que se toman a partir de los datos que existen. Jorge, tú señalas que los datos contienen poder, son el gran poder contemporáneo a partir de la capacidad que tenemos de recolectarlos y almacenarlos de un modo inédito, como tú has señalado en la historia del ser humano. Pero en ese sentido, por lo tanto, los datos se relacionan con la expresión más prístina del ejercicio del poder, que es la actividad política. Entonces, ahí surgen dos cuestiones. Uno, ¿cómo hacemos en un terreno tan delicado como es las decisiones, la deliberación, las actividades políticas, para que esos datos efectivamente estén al acceso, como tú señalabas, cada vez más de más personas? ¿Qué estamos haciendo en el mundo y qué estamos haciendo en Chile y qué obstáculos tú aprecias para que esto efectivamente sea así? ¿Hay obstáculos tecnológicos o hay obstáculos que más bien tienen que ver con decisiones conscientes de esconder o de parcializar estos datos? Yo creo que tecnológicamente no hay muchas barreras. Legalmente pueden haber ciertas barreras, pero hoy día en Chile tenemos una ley de transparencia. Pero hay una diferencia entre tener una ley de transparencia que exista, digamos, en el papel y que sea efectivamente aplicable, digamos, ¿sí? Entonces, hoy día los datos que son públicos, muchas personas pueden hacer una solicitud de transparencia para que esos datos se entreguen. Pero eso es sumamente ineficiente, porque nosotros no podríamos pretender que cada persona por separado esté haciendo solicitudes de transparencia. Finalmente, eso le pone presión a los sistemas que tienen que estar entregando estas cifras, le pone presión a los ciudadanos, por otro lado, que tienen que estar pidiendo estas cifras. Y hace que todo sea más lento, porque hay ciertos tiempos de entrega, etc. Esa es una decisión, yo creo que, como te decía, no hay una barrera tecnológica, porque hay tecnología que uno podría utilizar hoy día para tener los datos puestos transparentemente, de manera abierta, de inmediato, en el momento que se generan. Pero este tema es un tema bastante nuevo, digamos, al que Chile ha llegado a duras penas, ¿sí? O sea, como que ha habido ciertas instancias anteriores donde se ha tratado de hacer datos más transparentes, pero ha sido siempre algo como difícil, principalmente porque hay muchos estamentos públicos que no conversan bien entre ellos, y eso ha quedado muy, muy patente en cómo se han utilizado los datos en esta pandemia. Después podemos discutir un poco más en detalle cómo se muestra eso. Pero hoy día no hay trabas legales en el sentido de que hay una ley de transparencia, no hay trabas tecnológicas en el sentido de que se puede hacer tecnológicamente, pero lo que falta un poco es de voluntad política, de entender que esto realmente es algo necesario, imprescindible, en el que deberíamos poner recursos para hacerlo. Ahora, Chile siendo un país que tiene tantos problemas en general, en tantas áreas, posiblemente este no sea como algo como principal, digamos, que la autoridad esté pensando que es algo que es realmente importante hoy día. Pero cuando tú llegas a situaciones de crisis, es cuando tú ves que posiblemente sí era importante haber invertido un poco más en este tema con anterioridad. Jorge, ahí me surge precisamente una pregunta que tiene que ver con una mirada desde el público general, no el público que estamos en el mundo académico, que en teoría al menos tenemos la intención de ser un poco más busquilla, más interesados en descubrir, bueno, qué sustento tiene una afirmación. Es lo que tú decías, ¿cómo se ha manejado esto de los datos de un modo que pareciera, pareciera querer más confundir que aclarar? ¿Verdad? Porque en determinado momento el vocero o la vocera respectiva nos señala que vamos a entender, por ejemplo, que un fallecido, una persona fallecida es una persona recuperada y por lo tanto la vamos a sumar a ese ítem. ¿Verdad? Días más tarde no, eso lo vamos a cambiar y lo vamos a poner efectivamente como fallecido. A la semana siguiente tenemos, no, vamos a desagregar ahora el dato de quienes son contagiados sintomáticos y contagiados asintomáticos. Y así sucesivamente, de manera que en definitiva nosotros tenemos un número que hoy día, en el momento en que estamos grabando esta entrevista, es de 3.500 y tanto. Ayer fue de 2.500, o sea, tuvimos una alza de 1.000, pero ahí nos quedamos. Entonces, insisto, la persona que ve esto en la televisión se queda ahí, punto, y se olvidó de todo el resto y se queda con ese dato duro. ¿Cómo funciona o cómo ha funcionado eso? Eso, lo que quiero explicarte un poco es cuáles son las distintas capas que uno tiene desde los datos, ¿sí? Y yo sé que esto lo veo como la gente en general, entonces me gustaría como explicarlo un poco más en simple, pero siendo preciso. Entonces, uno tiene varios niveles. El nivel más bajo es cuando uno habla de datos crudos, y cuando uno habla de datos crudos son números, digamos, o caracteres, letras. Por ejemplo, el nombre de una persona, una edad, un número que dice sí o no, si la persona está contagiada o no está contagiada, etc. Son los datos más crudos. Las personas que están viendo esto, si han usado alguna vez una planilla Excel, uno podría decir que es como una fila de un Excel gigantesco. A la gente que ha visto, que ha usado base de datos, es lo que llamamos una dupla en una base de datos, pero lo importante es que es como la versión más cruda, ¿sí? Luego, esos datos no tienen información en sí, son solo números o letras. La información empieza a aparecer cuando uno interpreta estos datos. Una persona, en este caso, un científico, un político, un alcalde, va a mirar esos datos crudos y hace una interpretación de esos datos crudos. Ahí empieza a aparecer la información, que son datos más interpretación de los datos que yo estoy mirando. ¿Sí? Entonces, tú diste un caso muy bueno, que es el caso, por ejemplo, de los pacientes recuperados. ¿Sí? Entonces, cuando a ti simplemente te dan la información y la interpretación de los datos sin darte los datos crudos, tú quedas cojo en entender a qué nos estamos refiriendo. Y el problema está en que la persona que te está dando la información, posiblemente no quiere decirte exactamente cómo llegó a esa información por cualquier motivo que exista. Y el problema es que cuando tú, de alguna manera, te das cuenta de cuál fue la interpretación, y esa se contrapone a la interpretación que tú previamente tenías, es cuando tú quedas así como, wow, ¿qué pasó? ¿Sí? Si tú tienes acceso, no estoy diciendo que cualquier persona vaya a tener acceso y poder hacerlo, pero si más gente, no solo una persona, digamos, pongámoslo en el ministro, ya, o los subsecretarios, ellos son los únicos que tienen acceso, digamos, al dato crudo, ni los periodistas, ni los científicos, ni los alcaldes, ningún otro tiene acceso a eso. Entonces, todos nos quedamos con la única interpretación, que es la interpretación oficial, de la información subyacente que existe. Entonces, eso lo que hace es generar dudas cuando uno no entiende bien esa información. Entonces, tú viste el ejemplo de los recuperados. Si uno mira cómo se calculan los recuperados de coronavirus, hasta hace algún tiempo, digamos, dos semanas atrás, se calculaban simplemente como las personas que estaban contagiadas 14 días en el pasado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Para que tú te hagas una idea, ¿qué quiere decir eso? Que si tú tienes una persona que se contagió un día, tuvo que hospitalizarse, y lleva un mes hospitalizada, esa persona, para efectos de la interpretación de la información, lleva dos semanas recuperada. A pesar de que esté conectada a un ventilador mecánico y esté luchando por su vida. Entonces, cuando a ti te dicen recuperado, las personas, digamos, que están mirando la conferencia de prensa, entienden lo que cualquier persona normal entendería de un recuperado. ¿Sí? ¿Qué? Que está sano, que está en su casa y está feliz. Y cuando tú entiendes la forma en que calcularon e interpretaron esa información, tú te das cuenta que no es exactamente lo que tú querías, lo que tú estabas entendiendo. Ahora, ¿cuáles son los problemas de eso? Porque uno podría decir, bueno, pero no importa tanto. Los problemas son que después de que tú tienes información, tú puedes dar mensajes con esa información, y los mensajes empiezan a ser confusos cuando tú no puedes hacer un trazado completo hasta los datos de abajo. Entonces, cuando el mensaje es confuso, por ejemplo, como lo interpretas hasta hoy día de hoy, el Ministerio de Salud, como personas que estaban contagiadas 14 días atrás, y a ti te llega el mensaje de que hay más recuperados que personas contagiadas, finalmente el mensaje que tú finalmente interpretas es que estamos bastante bien. Cuando la realidad es que no estamos para nada bien. ¿Sí? Entonces, posiblemente no toda la gente, cualquier tipo de ciudadano, como en todas las cosas, no cualquier tipo de ciudadano va a poder ir y mirar exactamente el detalle de los datos, pero mientras haya más confusos mirando el detalle de los datos, los mensajes se van a poder modular para ser cada vez más precisos hacia la ciudadanía completa. Claro, de alguna manera han sido particularmente las redes sociales, quienes estamos por razones profesionales o personales muy ligados a las redes sociales, nos damos cuenta que ahí es donde se despierta de aquellos que tienen mayor saber sobre el fenómeno, como es tu caso, y lo publican. Entonces señalan esto de, atención, que esta interpretación no se corresponde ni con el sentido común, esto es con lo que tú señalabas, el significado habitual que tiene para cualquier ser humano el término recuperarse de algo, ni se corresponde con los datos, porque no conocemos los datos, simplemente. De manera entonces que lo que tenemos es... Eso es muy importante. Dale, sí. No sabemos si se corresponde con los datos. Entonces estamos en una situación muy ambigua. ¿Por qué? Porque cuando uno escarpa por otros lados uno puede llegar y decir, sabes que yo tengo esta hipótesis, yo creo que esta es la forma en que estás midiendo, y luego tú puedes probar esa hipótesis, pero siempre va a ser una hipótesis porque tú no tienes acceso directo a los datos. Finalmente la realidad te empieza a mostrar otras cosas, pero todo es como ambiguo. ¿Por qué? Porque hay una información oficial y no hay acceso a lo base. Y lo que tú decías, es como de pronto en las redes sociales aparecen cosas que a uno le permiten darte cuenta, pero el problema es que en las redes sociales cualquiera puede decir cualquier cosa. Entonces el no tener acceso a los datos base es algo de cultivo para que aparezcan noticias que son falsas. ¿Y por qué? Porque como no se pueden comprobar y tú no puedes contrastar y nadie puede contrastar, entonces es muy evidente que la gente sienta ansiedad cuando la realidad no se condice con el número o las informaciones que te están entregando. Entonces la falta de transparencia, la falta de acceso a datos base, solo genera problemas en el sentido de que no podemos comprobar, no podemos auditar las decisiones, no podemos aportar, y además se abre la puerta para que haya información que no es correcta, que sea creída por muchos y que no puede ser rebatida, salvo por la autoridad oficial que tampoco vamos a poder comprobar que lo que hizo para rebatir fue correcto. Entonces estamos en una situación que es como una camisa de fuerza, porque no podemos ayudar, no podemos, o queremos creer, o sea yo hoy día yo no dudo en que los datos que nos entregan son los correctos, lo que yo dudo es posiblemente la interpretación que se hace desde los datos base, o desde el mensaje que se entrega. Entonces el esconder puede ser un poco feo, pero el no ser suficientemente transparente y con los datos base genera muchos problemas. Así es, y lo han planteado los alcaldes que están más cercanos a la vida local de sus comunidades, la necesidad de contar con estos antecedentes, más allá del cuidado naturalmente de la privacidad, pero algunos de ellos decían, pero mire, si es tan absurdo, como que yo sé perfectamente quiénes son en mi comuna, donde están los lugares más afectados, pero necesito datos, necesito evidencias que me permitan atender y focalizar los recursos que siempre son limitados de mi comuna en esas personas y en esos lugares. Si no tengo acceso a ellos, si bien tengo yo algunos datos por mi propia gestión, estoy en el fondo actuando por intuición, estoy adivinando algunos de los componentes de mi gestión, y ese adivinar normalmente significa invertir dinero que no necesariamente está siendo bien invertido. Sí, no solo los alcaldes, yo creo que lo ha, o sea, yo empatizo definitivamente con los alcaldes, porque ellos son los que están trabajando territorialmente con las personas ahí todos los días, ¿sí? Ellos definitivamente deberían tener más información y posiblemente mucho más información detallada que la que podría requerir otras personas, ¿sí? Después podríamos ir, porque tú tocaste el tema de la privacidad, después me gustaría conversar un poco de eso también. Ahora, respecto a lo que tú dijiste como de estar adivinando, si bien los alcaldes también tienen que estar adivinando, invirtiendo un poco más de recursos para poder sacar más datos, que ya existen, porque están, lo que a mí, una de las cosas que me preocupa más, es cuando los científicos tienen que entrar a adivinar, ¿sí? Porque, si tú te das cuenta, las estrategias que se tomó por parte de la autoridad para establecer cuarentenas, por ejemplo, era una estrategia que requería de una cantidad de datos detallados gigantesca para entender en el día a día, casi en la hora, entender si es que estaba funcionando, si es que no, cuáles eran los riesgos, etc. Sin embargo, muchos científicos pudieron hacer modelos con una cantidad de datos de mala calidad, poca cantidad, que finalmente las decisiones que uno puede tomar desde ahí pueden tener un error gigantesco, y es un error que en este momento puede causar muerte, sino es un error que te va a bajar un porcentaje en las utilidades, o te va a hacer vender menos en retail, ¿sí? Es un error que te puede costar muchas muertes. Entonces, yo creo que ahí hay otro problema, el otro problema es del problema científico, cuando los científicos, los científicos están más acostumbrados a trabajar sin datos, con pocos datos, pero en situaciones extremas donde tú sabes que los datos existen, porque no es, es como, déjame extenderme un poco en esto, pero hay momentos en los que dicen, no tengo más datos, no existen más datos, mis sistemas de monitoreo no son capaces de registrar más, o yo no tengo dinero para tener un sensor adicional, ¿sí? En esa situación, donde yo no tengo datos y no existen, es muy razonable, y yo voy a hacer modelos que van a tener cierto error porque no puedo hacerlo mejor. Esa no es la situación actual. La situación actual es que hay sistemas que tienen datos sumamente detallados que uno podría utilizar para hacer modelos con muchísima certeza y no están en manos de las personas que pueden hacer esos modelos. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Si las personas que sí tienen la capacidad para hacer ese tipo de, para usar ese tipo de tecnología, tienen que hacerlo con datos de mala calidad y con muy poco. Ese es un problema que va mucho más allá, porque uno podría decir, cualquier otra situación sería esperable. En esta situación, a mí, me parece totalmente irracional. Tú has hablado de la calidad y de la cantidad de los datos. ¿En qué consiste? La cantidad está clarísima, el volumen, ¿verdad? Eso no hay problema, de acumular la mayor cantidad de datos posible. Lo que creo que pudiera ser interesante de aclarar es ¿qué es un dato de calidad? ¿O eso depende de la fuente? O sea, va a depender de muchas, muchas variables, ¿sí? Entonces, la variable más estándar es como que tú puedes tener un sensor que está midiendo algo, por ejemplo, nivel de agua, y tu sensor se estropeó o tiene cierta probabilidad de hacer una mala medición. Entonces, de vez en cuando va a tener un dato que es de mala calidad. ¿Sí? Pero eso es como un dato de mala calidad. Sí, estoy pensando en otro de las manifestaciones del uso de los datos que nos golpea a lo menos una vez por mes, que son las encuestas, ¿no? ¿Cómo funciona ahí el dato? Es que ese ejemplo es muy interesante porque la encuesta no te entrega datos, te entrega interpretación de datos que tú tampoco sabes de dónde salieron. Entonces, la encuesta es un ejemplo muy claro de información que está interpretada por una persona que la obtuvo de cierta forma. ¿Sí? Pero ese es otro tipo de... Yo no diría de mala calidad. Uno podría estar en contra de la metodología que se utilizó para recabar la información. Entonces, eso tiene que ver con otro tipo de calidad que es la de representatividad. Cuando tú haces una encuesta, tú obviamente no puedes ir y preguntarle a todo el mundo. ¿Sí? No le puedes preguntar a todo el mundo, entonces tú tienes que hacer una muestra que sea representativa de la población que tú quieres entender, por ejemplo, si le gusta, si está de acuerdo con un gobierno o no. Y luego, después de que tú haces una muestra representativa, tú haces un salto de fe que dice que el promedio de estas personas que yo encuesté son un reflejo de la realidad. Y hay varias técnicas para decir qué tan representativo es o no. Ahora, eso no tiene que ver con la calidad del dato, sino con la calidad de la muestra. Que yo creo que estamos en una situación bastante diferente aquí, porque en el caso de una epidemia, lo que tú quieres es efectivamente conocer a todas las personas que están contagiadas. ¿Sí? Eso es lo que tú debieras aspirar. Eso es lo que tú debieras tratar de hacer. Que es radicalmente distinto a una encuesta en donde tú... Y lo primero que haces es decir que yo no voy a preguntarle a todo el mundo. En una epidemia, tú quieres saber dónde están todas las personas que están contagiadas. Hay un momento en donde se te va de las manos y ya no puedes saberlo. Y en ese momento ya tienes que tomar otro tipo de estrategia. ¿Sí? Pero si tú piensas en una cuarentena, una de las ideas de la cuarentena es que tú puedas armar tu sistema de salud. No se te siga contagiando la gente. Pero otra muy importante es que puedas armar un sistema de rastreo para poder entender exactamente dónde están todas las personas que están contagiadas, cuáles son las personas con las que han tenido contacto y testearla a ellos también, etc. Entonces, ahí donde está como la calidad. Cuando tú empiezas... Eso tiene que ver con la pandemia. Cuando tú empiezas a hacer promedio, por ejemplo, tú dices, esta es la cantidad de contagiados. Ahora tú podrías preguntarte cuál es la calidad de esa cifra. Esa cifra efectivamente está mostrando a todas las personas que están contagiadas en Chile, está mostrando a todas las personas que tuvieron un PCR positivo, qué es lo que está mostrando. Pero eso también tiene que ver con interpretación. ¿Sí? Hay otro aspecto de calidad que tiene que ver con qué tan completos son los datos y hay una polémica que estuvo la semana pasada que tenía que ver, por ejemplo, con la cantidad de muertes. ¿Sí? Sí. Y tiene que ver mucho ahí con qué tan completa es la información respecto de las personas que están muriendo y cuál es la causa de muerte. Si te das cuenta, ahí es otra variable de calidad que es como que si yo no le asigné la causa de muerte correcta, ese es un dato que no me va a servir a mí para tomar decisión después respecto de cuántas personas están muriendo producto de la pandemia, por ejemplo. Entonces, hay varios niveles de calidad, pero yo asumo que los datos de Chile son datos que tienen una calidad razonable. No son datos de muy, muy mala calidad. Hemos visto otro ejemplo en otros países donde los datos son abiertos y tienen menos calidad que la nuestra, o sea, que es la que yo creo que tiene la nuestra. Entonces, son muchas, muchas dimensiones y muchas variables pero no las vamos a saber, nunca vamos a saber nada mientras no tengamos acceso a los datos crudales. Perfecto. Por lo tanto, en un caso, en el de las encuestas, el encuestador, el que va a recoger datos, perdón, parte de la premisa de que tiene que hacer el proceso previo de muestreo, ¿no? Por lo tanto, va a escoger un conjunto de la población para que sea, ojalá, representativo de la población cuyos deseos, preferencias, quiere conocer. Mientras que en el caso en que nos encontramos acá, no hay muestra. Aquí lo que tenemos que procurar recoger es el dato completo, si así lo podemos llamar, ¿no? El dato específico de cada persona que se ha contagiado o no contagiado, dónde está, dónde estuvo, porque además me parece que cobra relevancia para los efectos de la trazabilidad. cuando buscamos con quién estuvo, con quién no estuvo, a efectos de evitar que los otros también contagien a otros a su vez, ¿no? Sí, exacto. Y en ese sentido, en ese sentido, cuando hablábamos de los alcaldes, la respuesta de la autoridad fue que no podían arriesgar la privacidad de los datos que tenían de las personas. ¿Cómo se ha trabajado ese tema de la privacidad? Tú dices que los científicos no trabajan con muchos datos habitualmente, pero a veces trabajan con datos que son delicados de las personas. ¿Hay una especie de código deontológico? ¿Depende más bien de la intuición personal o de los valores personales del científico o al final de quién manipula e interpreta los datos? En general no deberíamos dejar nada a cuestiones personales de cada uno, ¿no? O sea, para todas estas cosas deberíamos tener ciertos acuerdos. Y en Chile hay una ley, hay una ley de protección de datos personales que es muy clara. Entonces, un dato es personal si es que tú puedes trazar cuál fue la persona, digamos, el individuo al que corresponde ese dato. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te doy el root de una persona, tú puedes trazar directamente de quién es ese root. ¿Sí? Entonces, ese es un dato personal. Si yo te doy la dirección de una persona, posiblemente y su edad, lo más probable es que tú puedas trazar qué persona es. ¿Sí? Entonces, esos datos son personales y no deberían compartirse si no con personas que están autorizadas para tener acceso a esos datos. Por ejemplo, un centro de salud local tiene que saber dónde viven las personas porque tienen que, no sé, ir a ayudarle cuando tienen algún problema. ¿Sí? O sea, la ley es muy clara en mí. Ahora, si tú quieres hacer, voy a ponerme primero en el lado de los científicos. ¿Sí? Si tú quieres hacer modelos de simulación, de expansión del virus, tú no necesitas saber el root de una persona, tú no necesitas saber ni siquiera la edad exacta de una persona, no necesitas saber la dirección dónde vive, tampoco. ¿Sí? Bueno, esa resolución es demasiado, demasiado, o demasiado pequeña para lo que va a necesitar un modelo. Pero tú sí necesitas, te gustaría saber un rango en donde se ubica la persona la mayor parte del tiempo, posiblemente dónde va a trabajar, posiblemente el nivel comunal sea muy amplio, pero ya el nivel comunal te sirve, además de cuándo empezó a tener síntomas, cuándo se hizo el PCR, cuándo le dieron positivo, ojalá, cuántos contactos de otras personas ha tenido, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay distintos niveles de datos para las distintas personas que van a necesitar. Datos personales en general, por ejemplo, hubo una polémica de un medio que reveló direcciones de personas contagiadas, ¿sí? Como punto en un mapa. Estos datos, así, revelados como para que los vea todo el mundo, en todas partes, de manera abierta en internet, lo único que hacen es vulnerar derechos de personas, no ayudan en nada. ¿Sí? Ahora, si tú te preguntas, ¿esos datos los debiera tener el centro de salud local? Definitivamente sí, el centro de salud local debería tener un dato para poder ir a, digamos, al socorro de estas personas cuando los necesiten. ¿Debieran tenerlo los alcaldes? No sé si los alcaldes debieran tener exactamente las direcciones, posiblemente sí, pero definitivamente los alcaldes lo que necesitan es tener sectores un poquito más, a resolución un poco más alta que simplemente la comuna. Pero el tema de datos personales es un tema sensible, muy sensible. Ahora, el problema es que yo he visto que las autoridades lo han usado como una excusa para no entregar otro tipo de datos. Así es. Eso es algo en lo que no deberíamos caer. O sea, los científicos en general que trabajamos con datos entendemos perfecto el problema de privacidad. Perfecto. Tenemos herramientas para no violar la privacidad. Entendemos también el tema legal. De hecho, legalmente, y eso me lo explicó no un colega pero una persona de ley yo no lo entendía bien. Los datos son uno de los tipos o personales o estadísticos. Los datos personales son los que pueden llegar exactamente a la persona que generó el dato. Si tú no puedes llegar a la persona que generó el dato ese se considera dato estadístico y tú puedes entregarlo. Entonces, hay muchísimos datos no es el término que uso yo es el término legal. Yo no le diría datos estadísticos. Jamás. También datos estadísticos y otros. Pero no importa. legalmente hay una definición que nosotros podríamos utilizar y que las autoridades podrían utilizar para entregar datos a un nivel más detallado pero no lo están haciendo. Jorge, quiero que vayamos a algunos espacios particulares que me parece de la conversación que hemos tenido que cobran especial relevancia. Tú como docente ¿verdad? de una facultad de ingeniería y de un departamento de ciencia de la computación me imagino que conoce recibe anualmente a las y los estudiantes que provienen de la educación media y que ya tienen un cierto sesgo de calidad en teoría al menos por los procesos de selección que tienen que superar. ¿Cómo a tu juicio puedes percibir que está la formación en estos ámbitos en nuestra en nuestro país y en general la formación que tiene que ver con esta atención sobre la información que recibes y el procesamiento de esa información para no generar como tú señalas informaciones falsas o no quedarse con las primeras versiones con las interpretaciones del otro porque el otro tiene una cierta autoridad y nada más. ¿Cómo ves tú eso? Está la pregunta no es exactamente mi área pero tengo hijos adolescentes entonces puedo verlo más como evidencia anecdótica digamos de qué es lo que vale yo creo que la educación por lo menos como yo la veo les enseña muy poco a ser críticos ¿sí? crítico en el sentido como de tratar de entender desde dónde viene la información por qué se tomó por qué sacó esta conclusión y en el espíritu de no 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 de refutar sino de entender el argumento ¿sí? yo creo que estamos estamos al debe ahí en educación en general que ese ese tipo de cosas son como cuestiones que no no creo que estén directamente en los currículum digamos como que escapan un poco a matemáticas lenguaje biología ¿sí? sí tienen que ver más cómo estructuras tu pensamiento en general eso como desde el punto de vista si quieres más filosófico ahora desde el punto de vista más técnico yo creo que estamos muy atrás en educación tecnológica que se mezcla hoy día cualquier cosa que tú digas como información falsa refutar o lo que sea la tecnología va a estar cruzando lo que tú estés diciendo sí es y yo creo que estamos al debe en Chile yo desde hace harto tiempo he estado tratando de impulsar junto con varios colegas el que informática o computación se considere como una ciencia más al nivel de la otra ciencia básica como uno podría decir como que tienes matemática biología química informática o computación nosotros le llamamos computación que hoy día es como manejo de datos con herramientas tecnológicas uno lo podría de hecho computación siempre ha sido así como datos estructuras de datos y procesos para manejar esos datos eso es como computación o informática en general y estamos tarde porque en otras partes del mundo informática se considera como una ciencia más a ese nivel a nivel escolar nosotros desde el 2002 con unos colegas estamos tratando de impulsar esto a partir de lo que es la Olimpiada Sirena de Informática que es como parte de la Olimpiada Internacional de Informática y eso demuestra muy bien como paradigmáticamente donde estamos porque en el resto del mundo la UNESCO considera esta ciencia biología química física matemática informática esas son todas las Olimpiadas escolares patrocinadas por la UNESCO desde hace muchos años pero en Chile si bien se conocen todas las Olimpiadas la informática es como el variante más chico que aparte hace mucho menos para la que no tenemos parte del currículum designado todas las Olimpiadas tienen un curso asignado si lo quieres poner en simple la otra no y alguien podría decir que esas son las habilidades del futuro y no esas son las habilidades actuales hoy en día son las habilidades que tenemos que tener y que tienen que tener los jóvenes y las jóvenes a nivel escolar entonces yo creo que se mezclan esas dos cosas el valor de los datos el valor del procesamiento de los datos el entender la tecnología y el poder ser crítico también para poder utilizar esa tecnología de buena forma yo creo que a nivel a nivel escolar estamos un poco un poco al debe y finalmente si tú te fijas como la gente que finalmente aprende bastante más de eso son las personas que entran o a carreras de tecnología digamos ingeniería y directamente más a carreras de computación pero hoy en día los médicos la necesitan necesitan los abogados los periodistas todos todas las áreas necesitan de esto entonces yo creo que debería estar mucho más integrado de manera mucho más digamos mejor integrado a los currículum escolares para poder suplir todos estos problemas de los que estamos conversando bueno eso también ha quedado en evidencia cuando ante el cierre de los colegios de las universidades que es un fenómeno mundial en algún momento llegó a estar cerrado prácticamente el 90% de las instituciones educativas en el planeta en buena parte del planeta también se optó por ir a la educación no presencial o digital o como quiera llamarse y entre ellos estuvo Chile con un paso como de una semana a otra hoy día estamos en una sala de clase y mañana haga lo mismo pero a través de un medio tecnológico y claro el salto no es tan fácil ni para los estudiantes ni para la familia y menos todavía para los profesores que digamos de paso la formación actual de los docentes tampoco contempla con el debido énfasis lo que tú señalas para las asignaturas es decir formarme como profesor capaz de utilizar los recursos tecnológicos para optimizar los aprendizajes y todavía seguimos entonces trabajando probablemente con lo mismo que estamos haciendo vía no presencial que es una clase una conferencia una clase conferencia pero que de aporte de recursos de conocimiento de los de los herramientas que tiene la tecnología para el aprendizaje en realidad es bastante poco no puede ser automático porque como tú dices no hay una formación en ello no hay no hay una toma de conciencia de lo que esto significa ¿no? claro no sé si estás de acuerdo tú sí 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 tú dijiste algo así como como que pasamos de es como que vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo en la sala de clase pero lo vamos a tratar de hacer por un computador claro yo claro eso suena como anacrónico yo cuando pasó esto yo dije esta es la oportunidad de cambiar de que lo hagamos de alguna forma un poco distinto yo soy bien crítico de la forma en que enseñamos hoy día yo creo que y no solo en la forma en que enseñamos posiblemente donde soy más crítico es la forma en que evaluamos evaluamos los aprendizajes con una prueba individual que es algo que a mí me parece que no tiene por dónde yo le doy pocos años 50 años posiblemente esa cuestión deberíamos cambiar ahora está toda esta polémica de si los alumnos para los alumnos es más fácil copiar ahora lo que yo creo es que deberíamos pasar definitivamente a una instancia en donde donde sea de cooperación donde los estudiantes puedan hacer todo en conjunto donde les permitamos usar la herramienta tecnológica a mí me parece realmente como cada vez que escucho a un colega decir no es que esta prueba no se puede usar google para hacer la prueba entonces yo le digo imagínate cuando tú estés trabajando tú crees que tu jefe te va a decir no puedes usar google para hacer esto es como realmente como de otro mundo el mundo cambió la tecnología está en todas partes las cosas se hacen de manera cooperativa no tiene ningún sentido que nosotros sigamos evaluando de la forma en que están evaluando enseñando de la forma en que estábamos enseñando y yo creo que la tecnología la estamos usando mal hoy día todos yo me incluyo no sé si alguien después de este paso va a querer volver a una clase si es que hubiésemos usado bien la tecnología posiblemente hubiese sido el fin de las clases presenciales y no hubiéramos juntado en la escuela o en la universidad otra cosa así a discutir no sé pero hacer el trabajo colaborativo al que tú te refieres recoger el saber construir el saber digitalmente y juntarnos en el espacio escolar ojalá sin asignaturas incluso yo voy más allá yo creo que la la noción de asignatura uno asignaturista uno debería cuestionársela seriamente porque definitivamente como tú aludías al tema del trabajo en el trabajo nadie vive con asignaturas el trabajo tiene que resolver los temas integralmente y complejamente si aprendiste si sabes algo de matemática algo de literatura ahora mismo que hemos aludido a cine al comienzo de esta entrevista en fin somos un sujeto complejo ¿no? y y se nos enseña en los colegios como si fuéramos una especie de inteligencia con compartimentos estancos ¿no? yo termino matemática y me voy a biología termino biología y me voy a literatura y así ¿no? y claro lo que termina ocurriendo es que el estudiante se resetea cada vez que sale y entra de una sala como que lo otro no tiene nada que ver con lo que ahora vamos a a ver y los profes no colaboramos mucho en eso no para nada porque yo creo que estamos en un sistema que obviamente es difícil de manejar yo creo que eso da como para una entrevista completa pero también es claro este tema de todos los estudiantes están divididos por edad en un mismo grupo y todos como que pasan junto a un siguiente nivel es claro que algunos van a aprender más que otros pero igual todos siguen y es una cuestión que va a ser muy difícil de cambiar muy difícil de cambiar en algún momento yo conversaba con un par de colegas creo que tú lo entrevistaste aquí también al Claudio es como un ejercicio pensado esto es lo más cercano a este ejercicio yo lo vengo pensando como en el 2012 que si nos imagináramos que un día nos despertamos y ya no existen los edificios donde la gente no existen los colegios la escuela pero físicamente no existen no existen la universidad físicamente obviamente eso no va a pasar pero imaginemos que pase mi pregunta es ¿las vamos a reconstruir tal como las teníamos antes? ¿o vamos a hacer algo distinto? ¿sí? si la respuesta es ¿las vamos a reconstruir tal como las teníamos antes? eso quiere decir que efectivamente nosotros creemos que esta es la forma de avanzar si vemos ahí la oportunidad para hacer algo distinto quiere decir que nosotros seguimos en esta en esta onda porque venimos en esta onda nomás porque no tenemos capacidad de cambiar lo que estamos viendo hoy día es lo más cercano a lo que yo me imaginaba en ese momento es como estamos haciendo un experimento durante varios meses nadie va a ir a estos lugares lo que yo creo es que ha sido tan tan terrible como ya ahora voy a pasar todo el día en la pantalla que finalmente la gente va a querer volver a los lugares pero yo creo que va a ser como un accidente porque la gente va a quedar traumada de que no quiero estar nunca más todo el día sentado frente al computador mi hijo está nacido se levantan a las 8 de la mañana abren el computador están ahí todo el día después los cierran y hacen guías hacen guías hacen guías entonces definitivamente ellos no van a querer seguir así para toda su vida pero yo creo que estamos perdiendo un poco la oportunidad de ver cómo podría pero eso es el mismo fenómeno del colegio cuando prácticamente las pantallas eran solo entretenimiento o sea los muchachos y muchachas en los colegios desde luego se aburrían de estar 8 horas en el colegio todos los días de 8 a 6 de la tarde o 8 a 3 de la tarde y deseaban por ejemplo poder hacer algunas cosas a través de la misma tecnología probablemente hay que unir lo mejor lo mejor de los dos mundos nosotros aquí en la universidad abierta te voy a te hago la invitación desde ya en la universidad abierta hicimos en la primera fase los cursos digitales un curso que se llamó educación educar educar para la crisis o educar durante una crisis y en realidad nuestra intención nunca fue entregar ni recetas ni herramientas en el sentido de uso concreto sino que de repensar de aprovechar esta oportunidad de repensar cómo estamos haciendo educación hoy porque la mayor parte de los participantes del curso eran desde luego docentes o personas que ejercen la docencia y entonces una de las preguntas a propósito de lo que tú dices que surgió en eso y cómo en una prueba yo evito que copien si pueden tener acceso a su computador a su celular bueno le respondí yo yo hace por lo menos 10 años de mi ejercicio profesional que cuando hago alguna evaluación jamás ya tengo ni siquiera tengo que quedarme en la sala suelo entregar los elementos de la evaluación primero que trabajen en equipo y que utilicen todo lo que tienen a su disposición el mundo natural el mundo tecnológico todo porque no les voy a preguntar para que repitan lo mismo que hemos dicho durante todas las clases ese es el punto entonces todavía hablamos aquí de materias pasar materias contenido el propio ministerio lo hace el propio ministerio lo hace vamos a reducir los contenidos ¿por qué reducir los contenidos? si lo relevante son los objetivos ¿para qué estás haciendo? ¿cómo se construye ese conocimiento? entonces yo coincido contigo que esta es una tremenda oportunidad que ojalá ojalá no dejemos pasar y te dejo invitado para que nos acompañes en una nueva versión que eventualmente haremos de ese curso me parece que tu aporte viniendo desde un área que parece tan lejana al ámbito pedagógico sin embargo es casi ya de sentido común ¿no? que tenemos una educación que como hemos ido conversando no se corresponde con los recursos tecnológicos que hoy día tienen las y los estudiantes para aprender a pensar ¿no? aprender a pensar críticamente sí estoy totalmente de acuerdo contigo y agradezco la invitación así que invítame nomás cuando cuando estén haciendo esto así que puedo aportar como tú dices no tengo no tengo instrucción en docencia así solamente puedo aportar desde desde mi experiencia y de lo que sé de tecnología pero 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 y como padre también ¿no? que técnicamente entienda bien del tema y como padre pues ¿no? eso es un gran aprendizaje también para las familias porque también a las familias le pusieron a un estudiante en medio de la casa con una pantalla y en realidad con justa razón muchos padres madres no sabían qué hacer con esto entonces hay que dejar que hagan lo que quieran en fin oye al principio hablábamos de HAL 9000 ¿existe HAL 9000 ya? qué buena qué buena pregunta ese es mi área de investigación digamos así como ya porque lo que te hablaba ahora es un poco como de mi área de difusión el tema que me gusta como de de hacer clases y eso pero mi área de investigación es hoy día es de redes neuronales profundas que son las técnicas de inteligencia artificial que que mejores resultados están entregando entonces HAL 9000 para los que no entienden no lo conocen era una supercomputadora que 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 manejaba completamente esta nave espacial y era capaz de establecer una conversación con lo humano era un tenía un puro ojo nomás tenía como una cámara no era nada más que eso al punto que podía que era capaz de manipular a los a los tripulantes sin darle mucho spoiler de la película a pesar de que ya como es un clásico al punto de que podía manipular los sentimientos y la psique de los tripulantes era muy muy interesante no no tenemos un HAL 9000 y al parecer estamos muy 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 lejos de tener un HAL 9000 sigue siendo algo muy de ciencia pero el sentido es que la la inteligencia artificial digamos en la que en la que hacemos investigación se ha se ha dirigido a a tratar de resolver problemas digamos reales y de a poco no hay hay algunas personas pero pero en general generalmente ni siquiera entendemos bien cuál es la inteligencia humana y lo que lo que lo que muestran las películas de ciencia ficción típicamente es como que tú vas a tener un robot que va a emular la inteligencia de una persona y lo que lo que los científicos del área en particular no digamos que hay un acuerdo completo porque en estas cosas nunca hay acuerdo total es que la inteligencia computacional es una inteligencia distinta a la inteligencia que va a tener un humano posiblemente va a ser distinta a la inteligencia que tiene un animal es otro tipo de inteligencia y nosotros lo humanos es extremadamente egocentrista en el sentido de que nosotros creemos que somos la cosa más inteligente del universo y que nuestra inteligencia es la inteligencia pero posiblemente eso no es así y hoy día tú te encuentras con máquinas que hacen cosas que te parecen increíbles porque un humano no las puede hacer pero sin embargo máquinas no te van a poder reír de un chiste porque no lo van a entender no más entonces hay distintos tipos de inteligencia para distintos tipos de cosas no hay algo así y eso sí como que la mayor parte de los investigadores serios están de acuerdo que no hay algo así como una inteligencia general como que tú puedas decir esto es la inteligencia lo que yo voy a tratar de hacer es una máquina que tenga esta inteligencia general para nada para nada hay distintos tipos de inteligencia distintos tipos de cosas supongo que la gente más de filosofía o neurociencia puede hablar más de eso respecto de la parte de computacional hay distintas tareas que nosotros sabemos que hoy día los computadores pueden resolver muy bien hay otras que no pueden resolver muy bien sin embargo cuando tú entiendes cómo están resolviendo esas tareas tú te das cuenta que no están pensando inteligentemente simplemente están encontrando patrones que le permiten solucionar esa tarea de manera para ser un poco más técnico o sea por ejemplo hoy día es muy simple construir máquinas que pueden reconocer los objetos en una fotografía ¿sí? pueden saber si una fotografía tiene un gato o tiene un perro es muy fácil la pregunta es ¿eso quiere decir que la máquina sabe lo que es un gato? la respuesta inmediata no lo que la máquina sabe es reconocer patrones de píxeles los puntitos de colores que aparecen en la fotografía que generan en la mayor caso una fotografía un gato pero no sabe lo que es un gato la máquina no ve no piensa por lo menos con la tecnología que tenemos hasta ahora sin embargo solo ese 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 funcionamiento a nosotros los humanos lo atribuimos a un funcionamiento inteligente ¿ok? entonces por eso el término de inteligencia artificial que es muy importante que no es inteligencia es una simulación de inteligencia es una forma artificial de mostrar comportamiento que una que las personas consideramos inteligentes el tema es muy muy interesante y da palabra Jorge por lo tanto deberíamos inferir de lo que tú dices que hace rato que la ciencia desechó intentar con la inteligencia artificial una copia una reproducción un acercarse a reproducir tecnical tecnológicamente el cerebro humano como suele decirse en términos muy populares lo que yo creo es que no la ciencia pero la pregunta es por qué es como los neurocientistas neurocientíficos ellos lo que quieren es estudiar el cerebro para entenderlo ¿sí? las personas de computación que hacen la inteligencia artificial queremos entender procesos que permiten resolver problemas de manera eficiente con comportamientos que están digamos motivados por la forma en que los humanos actúan pero no sé si hay algún científico cuyo objetivo sea construir un ente que se comporte igual que un humano yo creo que eso va más por el lado de la gente no sé tal vez no sé quién ¿sí? típicamente los científicos queremos entender las cosas los ingenieros quieren construirlas pero típicamente no sé si hay un objetivo en sí un problema en sí en construir una máquina que funcione igual que un humano no sé y que tenga los mismos sentimientos y que sea malo a veces y bueno otras veces y que tenga dilema ético ¿cuál sería el objetivo de eso? si no un objetivo egocéntrico de tener algo que construir que es igual a mí entonces en general los científicos no estamos buscando eso los científicos lo que estamos buscando es entender la naturaleza o entender algunas cosas artificiales en mi caso el computador y los datos pero es más entender para saber cómo funciona el mundo para poder desarrollarnos que estar creando algo que se ve igual que lo humano igual hay gente probablemente por eso sí probablemente por eso la ciencia ficción y no lo hemos entendido muy bien todavía parece nos demuestra una y otra vez en la construcción de la ficción que eso siempre tiene malos resultados ¿no? o sea estoy pensando en cuestiones incluso muy taquilleras como los Terminator ¿no? las máquinas manejando el mundo mal resultados ¿no? cuestiones ya más profundas de algunas series como Westworld donde el cuestionamiento que hace el sujeto robótico es bueno porque me tiene que mandar este otro tipo ¿no? y soy un ser humano o no soy un ser humano y eso genera un conflicto que termina mal también entonces tal vez no hemos entendido eso no es la idea copiarnos porque si nos copiamos y ya dime yo creo que es natural en la gente que hace ficción o novela eso ¿no? es algo como razonable es como una linda historia ¿no? es como tener un hijo o una hija y ver cómo se desarrolla independiente pero es una cuestión como muy muy no sé de sentimientos de cuestiones que tienen que ver más con cómo somos los mismos humanos ¿sí? pero por eso me gusta mucho a mí el HAL HAL 9000 porque HAL 9000 no tiene cara no tiene manos no tiene pies HAL 9000 entiende que es un computador no hay una si te das cuenta en esa película no hay una dualidad HAL no quiere ser humano HAL entiende y HAL se sabe que sabe que es más inteligente que los humanos que están ahí sabe que él no va a cometer errores que los humanos sí van a cometer sabe que hay una copia de él en el planeta Tierra que puede reemplazarlo y eso no es un problema ¿sí? entonces es muy interesante ese personaje porque yo creo que es un personaje que muestra la inteligencia artificial de otro punto de vista cuando HAL manipula al humano lo manipula porque sabe que es en la mejor forma de obtener el objetivo que quiere no porque tenga sentimientos ¿sí? pero ese es muy interesante ese HAL 9000 como inteligencia artificial me parece que es de las mejores de las mejores logradas de la ciencia ficción las más terroríficas también pero de las mejores logradas sí sí cuando tú hablabas del spoiler sobre 2001 en realidad quienes no la han visto difícilmente se pueden imaginar cómo termina la película difícil ¿no? anticiparse a eso ¿no? estamos creando estamos creando motivación para quienes no lo han visto no se pierdan la oportunidad ahora precisamente que uno está con mucho tiempo para ver películas de ver esta tremenda tremenda producción y para terminar estimado Jorge ¿cómo ves tú hoy el presente y el futuro de la relación ciencia-sociedad y gobierno cualquiera sea su signo ¿no? en la actualidad ¿no? la ciencia la sociedad y el gobierno la ciencia y la sociedad lo pienso a partir de una reflexión que hacía hace poco rato porque va a aparecer un documental el 27 de mayo efectivamente se va a proyectar por YouTube así que quienes quieran verlo podrán hacerlo sobre lo que significa la academia separada del mundo ¿no? esta academia que hemos convertido en productora infinita de papers que nadie lee ¿no? y que a nadie le importan pero que sin embargo son los que valen para tu carrera académica o sea eso es lo que importa para lo que significa tu carrera académica dentro de la universidad que publiques no sé cinco papers a la semana o al año digo en revistas debidamente indexadas es mucho más valioso como lo dice un colega ahí en el en ese documental es mucho más valioso que si tú generas o escribes un libro y lo pones a disposición libremente de quienes quieran leerlo ¿no? eso no no te da tantos tantos puntos para que nos entiendan quienes nos están escuchando ¿pasa eso también con la ciencia en el plano que estamos conversando a tu juicio también? ¿o efectivamente tu área está más ligada? el el punto es a ver estoy de acuerdo contigo así definitivamente yo creo que la forma en que hacemos no sé si es la forma en que hacemos ciencia sino la forma en que medimos la ciencia actualmente que nos lleva a una forma de hacer ciencia que posiblemente no es la mejor tú decías como la relación entre ciencia y ciudadanía los científicos son ciudadanos primero y la ciudadanía tiene que nutrirse de la ciencia como la ciencia tiene que nutrirse de la ciudadanía así como en muchas otras áreas no creo que seamos una área radicalmente distinta posiblemente somos una área que está más cercana al saber y al generar nuevo conocimiento y eso nos pone posiblemente en una posición un poco distinta a la otra área pero todas son igual de valorables respecto a lo que tú decías y el área de inteligencia artificial ha tenido un desarrollo explosivo en los últimos años y una de las razones por la que ha tenido este desarrollo explosivo es porque los científicos han aprendido pero hemos aprendido que compartir y colaborar es lo mejor que tú puedes hacer para ir más rápido ¿de qué me refiero con esto? que si el día de ayer hace cinco años lo que a ti te convenía era mantener tu investigación lo más cerrada posible tus datos lo más cerrado posible tu herramienta y tus métodos lo más cerrado posible hasta el momento en que tú publicabas tu paper ¿por qué? porque si no te podían robar la idea o publicar antes que tú eso no lo hace el área de inteligencia artificial en particular el área que tiene que ver más con datos de inteligencia artificial que se llama aprendizaje automático aprendió que lo mejor que tú puedes hacer es liberar tus datos hacer público tus códigos mostrarle a todo el mundo qué es lo que estás haciendo porque si tu objetivo final es generar mejor ciencia esa es la forma de lograrlo si tu objetivo final es publicar más papers que tu colera para poder ganarle una posición cuando estés postulando definitivamente esa es la forma si nosotros entendemos como el objetivo de la ciencia como la creación colectiva de nuevo conocimiento que nos permita desarrollarnos mejor como sociedad definitivamente tenemos que publicar y medirnos de otra forma yo también cumplía a este como paper manía cuando era más joven porque quería tener un puesto y quería ser considerado por mis pares sobre todo por los pares chilenos como una persona en quien tú podías confiar como científico pero hoy día ya me he dado cuenta de que no es la forma hoy en día me preocupa muchísimo más publicar métodos que lo pueda usar todo el mundo tratar de dejar toda mi investigación libre si tú ves todo cualquier paper que yo escriba siempre va a ir con un artículo que va a estar libremente disponible para cualquier persona si es que hago código el código va a estar ahí para que lo puedan replicar los datos para que lo puedan usar la presentación para que la puedan mirar yo creo que esa es la forma de avanzar cooperar posiblemente un tweet también ahí explicando un poco de qué se trata la investigación yo creo que para allá vamos ahora una pregunta siempre hay una pregunta como utilitarista si te va la cuestión es así a quién le vamos a dar los recursos quién se va a ganar el proyecto cuál va a ser el profesor que vamos a convertir en titular mientras otro es solamente asociado yo creo que todas esas preguntas son secundarias todas esas son secundarias yo soy súper extremo en esas visiones yo creo que ni siquiera deberíamos firmar los papers los papers deberían ser anónimos el que gana es la ciencia pero eso eso lleva un montón de problemas adicionales que no creo que estemos en el momento para poder hacerlo pero definitivamente cuando yo hago ciencia pienso que estoy haciendo ciencia para la humanidad digamos a pesar de que sea una cuestión íntima porque realmente cada uno aporta una cuestión íntima no deberíamos pensar que estamos haciendo ciencia para nuestro currículo deberíamos pensar que estamos haciendo ciencia para nuestra sociedad para eso lo conversábamos también con más detalles sobre este tema que tiene que ver con los recursos abiertos recursos educativos abiertos los famosos REA que poca gente conoce curiosamente y que están en esta misma línea yo coincido contigo de que sería muy saludable pero probablemente ahí está el ego otra vez el mismo ego de los constructores de imitadores de humanos cuando tenemos que renunciar a algo que puede ser tan querido como la autoría la autoría de algo tal vez ahí deberíamos aprender de los constructores de catedrales de la edad media las catedrales se tardaban 70, 80 y más años en construirse por lo tanto nadie sobrevivía a la construcción de una catedral eso era absurdo querer dejar el nombre ahí está un libro Los pilares de la tierra esa novela es muy interesante entre otras cosas por ese dato porque ahí se explica muy bien el sentido que tenía para estos constructores participar de la construcción como tú dices construir algo para otros no para que yo para que quede mi nombre ahí como arquitecto constructor diseñador no sino para que lo construido efectivamente sirva en este caso para la fe que ellos profesaban ¿no? Sí claro pero es entendible la forma en que funcionamos hoy día si los incentivos están puestos en otras partes muy difícil que alguien no quiera tener la autoría de las cosas que hace ¿sí? pero yo creo habría que es donde va a funcionar un poco mejor eso Sí yo también y creo que un mecanismo para eso es lo que tú señalabas también varias veces en la conversación de privilegiar la colaboración y no tanto la competencia a pesar de que el modelo neoliberal es todo competencia todo consumo todo tener más creo que un comportamiento responsable es incentivar que el otro no está para derrotarlo sino para ayudarnos mutuamente Exactamente Bien Jorge yo te quiero agradecer mucho esta conversación podríamos seguir harto rato conversando cuando salgamos de la cuarentena cuando salgamos de la cuarentena prometo que nos juntaremos en un café en la universidad y conversaremos de estos u otros temas Ah bueno también también perfecto perfecto a dos metros de distancia a dos metros de distancia muchas gracias voy a cobrarte la palabra como no un abrazo cuídate mucho espero que tu familia también siga muy bien y nuevamente en nombre de la universidad abierta de Recoleta agradecemos tu tremendo aporte a este curso y al desarrollo de los objetivos de la semana y del curso que estés muy muy bien muchas gracias que estén bien ustedes también y tus estudiantes en el curso gracias varias lecciones entonces o mejor dicho tareas la primera claro no se pierdan 2001 Odisea del Espacio si es que aún no la han visto de Stanley Kubrick una película del año 68 como decíamos al comienzo que ustedes van a apreciar en todo caso como ha mantenido una vigencia que no logran tener películas que a veces se producen dentro de los tiempos muy cercanos es una experiencia cinematográfica realmente imperdible la ley de protección de los datos personales también es una lectura que aunque es un texto jurídico y no muchas veces son amables hay que tenerla presente como nos contaba Jorge ahí está arreglado lo que yo puedo entender lo que debo entender como dato personal y lo que no y sus consecuencias y por mi parte me permitiría recomendarles bueno si les gusta leer en estos tiempos de cuarentena en esta misma línea de tecnología de sociedades del futuro de distopias una novela que se llama Un mundo feliz de Aldous Axley no por casualidad ustedes van a ver ahí muchos elementos que tienen que ver con el mundo al que nos arriesgamos llegar si es que en algún momento no cambiamos por ejemplo la competencia por la colaboración y si están viendo series de televisión bueno mi sugerencia en este ámbito podría ser cualquier episodio de Black Mirror que ya tiene varias temporadas una serie inglesa precisamente alerta sobre cuando la tecnología deja de ser herramienta y pasa a ser un fin y la que comentábamos también con Jorge Westworld una serie que retoma esta idea o esta pregunta más que idea una pregunta que nos hacemos o que deberíamos hacernos ¿qué nos hace realmente humanos? y volvemos a nuestro mundo ¿no? nos hace realmente humanos derrotar al otro o nos hace realmente humanos colaborar con el otro ¿cuál es la esencia de nuestra humanidad? como decía Jorge el robot la máquina la computadora de 2001 dice el espacio HAL 9000 sabe que es una máquina y no pretende ser un humano por lo tanto también ahí está la pregunta ¿qué es lo esencial lo rigurosamente humano? para preguntarse hemos pasado millones de años intentando responderle probablemente pasaremos otros más pero el intento la pregunta y el intento de responderla ya es un avance bien gracias por la atención espero que para ustedes haya sido tan interesante esta conversación como lo ha sido para nosotros con Jorge Pérez profesor de la Universidad de Chile doctor en ciencias de la computación y como ustedes ven una persona preocupada y ocupada de estas temáticas que son las temáticas del presente y obviamente del futuro que estén muy bien muchas gracias nos volvemos a encontrar en otro momento y y y y y y y y Gracias.